Se nos hizo, finalmente, está en el estudio de Primero Noticias, el príncipe, que ella es rey, es monarca, y de pronto hasta tirano porque no deja pasar a nadie. José José, ¿cómo está? Dictador inamovible, ¿no? De acuerdo. Paso a la nueva generación. Está muy bien. ¿Cómo está, Román? Feliz de estar aquí contigo, con los muchachos. Muchas gracias por venir. Qué gusto. Gracias por recibirme. Tenía muchas ganas de venir porque te quiere tanto la gente y a todo tu equipo. Ah, no, hombre. Yo voy constantemente de costa a costa a los ángeles y a todos lados y en todos lados también. No, hombre, aquí a todos. Muchísimas gracias por traernos esa noticia tan a todos. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos años ya? 50. Yo no acabo de cumplir y celebrando, bueno, un aniversario tan importante en mi vida, en mi carrera, el cincuentenario de actividades. Entonces, nunca me imaginé cuando andaba yo de serenata que esto se iba a convertir en una cosa tan hermosa. Antes era la quemazón, te lo juro, de irle a cantar a alguien, la gloria eres tú. Claro. O como decían los cuates, no, ahora vamos a llevar una serenata contra ellas. Así que los hacen sentir mucho. Contra ellas. Ustedes las mujeres que no tienen compasión. No, bueno. Así empezó entonces todo. Así empezó todo allá en Clavería, en mi barrio, en Azapuzalco. Y mira, mi hermano, ¿quién me iba a decir? Una estrella en el Paseo de las Mamas de Hollywood, los Grammys, los reconocimientos. Pero el premio más grande, Carlitos, que la gente te abraza en la calle y te diga, nosotros nos casamos con tu música. Tener a nuestros hijos. Ha saltado generaciones, ha saltado generaciones. Yo le canté a los jóvenes de mi época, a sus papás y a sus abuelos, y ahora le estoy cantando a sus hijos y a sus nietos. Si no hay fiesta o karaoke, que no haya canción de José José. Obvio, obligado. O Jogatito. Exacto. Yo siempre tengo la duda, José José, ¿cómo descubre? ¿Te acuerdas? No, es que el otro día, literalmente, el otro día estaba el Pato, Odalis, Berenice, yo. ¿Quién más estaba ese día? En Bohemia. Bueno, estábamos ahí varios cuates y sacamos la guitarra y nos pusimos a cantar las de José José José. Claro, bueno, son las de mi casa. Qué lindo. ¿Cómo se da cuenta José José? Es que yo siempre tengo esa duda. ¿Cómo se da cuenta el potencial de voz que tiene? ¿En la regadera o tomó clases o cómo se hace? ¿Quién lo descubre o en todo eso? No, 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 yo soy hijo de dos cantantes de ópera. Y ya mis abuelos cantaban música sacra y música clásica, que es muy difícil. Y fui creciendo ya con las facultades hereditarias. Como Pepe y Marisol y Sarita, pues ya nace uno, cómo te diré, dotado de ritmo, oído y un órgano, ¿no? Para poderlo hacer. Un regalo de Dios, un don, prácticamente. Y no sé si tengamos el video ya de cuando empezó toda la historia de José José. Era la Oti cuando se presenta con el triste, que todo el mundo le... No, no, el campeón sin corona. Ahí estamos. Y hace... Ya sé. ¿Cuántos años, José José José? Ay, hermano. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto años hace en marzo del 70? ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos años tenía en ese momento? 22 recién cumplidos. Vamos a escuchar un ratito. ¿Qué piensa José 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 cuando ve esa imagen y hace un recuento de 50 años? Pero no solo de carrera, de vida. Usted ha estado en todos los cielos y ahora sí que como Dante ya visitó todos los infiernos. Ya regresó. ¿Qué piensa de la niña? Ya me cuenten, ¿verdad? Claro. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿Qué piensa de la vida? Y luego observando eso, ahí comienza mi compromiso esa noche con el pueblo de México. De que te reciben en el escenario con flores, se ponen de pie, que acabas de decir el campeón sin corona del evento, que era un concurso de canciones. Pero bueno, yo como intérprete tuve, gracias a Dios, la oportunidad de defender a México una super canción de Roberto Cantoral, que ha sido y seguirá siendo mi bandera. Pero lo bonito, hermano, que te proyecten como un emisario de la música mexicana, donde quiera que yo llegué, me recibían bienes de México, tú eres mexicano, tú eres como Pedro Vargas, tú eres como Marco Antonio Muñiz. A ver, qué alegría que estés aquí con nosotros, o sea, la gente guarda un cariño para el artista mexicano por antonomasia. Qué orgullo. Y yo feliz de la vida de ir llevando esa bandera del romanticismo, ojo, del enorme potencial que tiene México en sus compositores, primero porque sin canción no hay intérprete, y luego en sus cantantes. Yo soy uno más. Yo le preguntaba, un poco haciendo un corte de caja, porque siempre los aniversarios pugen un poco como una excusa para hacer un corte de caja. Si usted mira hacia atrás de su vida, ¿qué piensa usted de José José? ¿Qué piensa de su vida o qué piensa de la vida? ¿Sigue creyendo en lo mismo? Sigo desde luego creyendo en Dios. Mi mamá me enseñó que yo soy la bocinita nada más. Dice, antes de subir al escenario, señor, canta tú a través de mi garganta esta noche y ayúdame a obtener un triunfo más para que tú obtengas un triunfo más. Pero veo así el corte de caja y digo, Dios mío, ¿por qué tantas cosas tan fuertes, un éxito hermoso? De repente todo cambia, me da una pulmonía fulminante, me quedo sin facultades, dos años de recuperación, vuelvo a cantar, me vuelvo a casar después de mi primer divorcio. Tengo mis hijos, viene una etapa de remanso, de paz, de un trabajo. Pues es muy bello, pero es muy doloroso no estar en la casa, no verlos crecer, no ver a mi mamá. Caray, ni subirte al coche, mi hermano. Viene la problemática con mi divorcio del alcoholismo, vuelvo a tener una baja de la cual creí que nunca me iba a recuperar. Bendito Dios que el programa de Alcohólicos Anónimos ya llevo 21 años de sobriedad, voy para 22. Y ahora viene otra sorpresa en el corte de caja, me enfermo de una bacteria que se llama la enfermedad de Lyme's y me paraliza todo el lado izquierdo de la cara, no podía cerrar mi ojo, comer. Me pongo a escribir el libro mientras estuve invisible la historia de mi vida y llevo 6 años luchando con la bacteria porque yo no sabía que me había paralizado todo el lado izquierdo de mi organismo. Bueno, el corte de caja ha estado muy difícil, yo espero que esta ya sea la última sorpresa sobre todo en lo que se refiere a nivel de enfermedades. Pero te vemos optimista la verdad. ¿El saldo es números rojos o números menos? Pónmela 50-50, ¿no? O sea, estamos tablas. Estamos tablas. Estamos tablas. Honestidad. No, pues ya tiene que venir. Ganarle a la bacteria para ya poderme subir al escenario otra vez, eso es una gran ventaja ya. Que de hecho te subes ya este fin de semana, vas a tener una presentación en el Metropolitán. Platícanos de tu preparación porque mucha gente de repente ha visto cómo has batallado con toda la cuestión de salud. ¿Cómo es tu tratamiento para subir al escenario y poder sacar esa voz que todo el mundo conoce de José José? Mi maestro de canto, don Ignacio Gutiérrez, me tiene en el gimnasio haciendo espalda, abdomen. Todos los músculos que trabajan para la emisión. ¿Y el coach qué? ¿El coach le pone los tonos? Y luego la vocalización. Claro. Y luego la doctora Chávez me cuida que mis resonadores estén en su lugar. Ok. El doctor Gerardo Díaz Bautista de la Cámara Hiperbárica, el doctor René Torres. O sea, es una preparación brutal. Es un grupo de gente el que me está preparando para este domingo. Yo sí quiero aclarar una cosa. Muchos pensamos durante mucho tiempo erróneamente que José José estaba lastimado de las cuerdas y que no puede cantar porque lo escuchamos ronco cuando habla. Pero realmente el mal está en un pulmón, pero él a la hora de cantar calienta las cuerdas y puede cantar. No, tengo un súper tratamiento de ventilación y de desinflamación, que es lo que me permite hacerlo bien. Voy a ser muy sincero y dentro del corte de caja entra esto. Control de calidad. El día que ya no haya control de calidad, se agradece la presencia del público. Todos estos años que han estado ahí conmigo, todos estos años que me han permitido ser su cómplice, su compañero de emociones. Porque hermano, el día que ya el pulmón o la garganta de veras ya no den más, tienes que dedicarme a otra cosa. Tiene estos dos discasos, con puro talento de rock mexicano. ¡Puro éxito! Aquí hay un tributo a José José. Primero, un disco que salió hace ya varios años con varios temas de rock, unido a un segundo disco. Es decir, aquí tengo 18 temas, unidos donde está, por ejemplo, Hot Dog, León Polar, Los Daniels, Julieta Venegas, Carla Morrison. Pero también hay otro disco a la venta, que es este que estamos viendo, que son duetos volumen uno. Y se está preparando otro que va a salir en un mes. Tres épocas de compositores y de cantantes aquí. Ok. Y el que sale en un mes, lo están preparando. El que sale en un mes también igual. Es una hermosa remembranza. Volvemos a lo mismo del trabajo. El trabajo enorme de todos los compositores mexicanos que han llevado la bandera de México a todos lados. No hay país que produzca mejor música romántica que nuestro México. Somos así. Acabas de decir la fogata, la guitarra. Un día estaba yo en Birmania, antes Burma, antes Vianmar, país convulsionado y demás. Entramos a comer un lugar y empiezan, no porque éramos mexicanos, porque estaba puesto el radio. Y empiezan a cantar Bésame Mucho. En Birmania. En donde la canción más tocada en todo el mundo, todos los días, Bésame Mucho. De Doña Consuelito Velázquez, y a mí me acaba de llegar hace dos meses, una versión en árabe de Ike, de Rafael Pérez Botica. No tienes idea lo que es eso. Con un cantante que tiene 21 años. Hoy es un agasajo que tu música todavía camina y todavía trascienda. La nave del olvido sale cada verano en Tel Aviv. Es la canción de verano. Allá la conocen como Espera, que es como comienza la letra. Pero yo a la nave del olvido le doy todo lo que haya pasado en mi carrera y al triste. Fueron mis dos primeras canciones mundiales al inicio de mi carrera. Entonces, Teatro Metropolitan, este 23 domingo, 6 y media de la tarde, para que todos animen tempranito. Muy bien, muy bien. Qué responsable, caray, qué gustazo. Muchísimas gracias. Señores, querido maestro, gracias por venir. Felicidades por todo. Felicidades porque están siendo observados por millones de personas, pero todos con un cariño y un reconocimiento. No nos lo diga, maestro, porque nos ponemos nerviosos. A mi Toño de Valdés, qué gusto verte, Toño, por el amor de Dios. No lo he visto bailar, ¿verdad, maestro? Todos menos Clark. Muchas gracias, el gran José José hoy en Primeras Noticias.